Hola como están, bienvenidos al canal de Los Ángeles Lakers, en este video voy a las noticias de Los Ángeles Lakers y también sobre las noticias de que Jimmy Bass, la dueña de Los Lakers, contempló traspasar a LeBron James durante esta temporada y además sobre las últimas noticias de Kawhi Leonard, pero antes de empezar el video le pueden dar un me gusta si encontraron este video informativo, además se pueden suscribir a este canal que es el canal de Los Ángeles Lakers en Español voy a continuar haciendo videos acerca de las noticias de Los Lakers, sobre los posibles traspasos y sobre los juegos y además voy a dejar la información de mis redes sociales en la pantalla si me quieren seguir y lo primero que voy a empezar es sobre la noticia que pasó el día de ayer, lo cual yo creo es completamente falso es de que se reportó de que Jimmy Bass estaba contemplando en traspasar a LeBron James durante esta temporada y este reporte salió por Rick Buecher de Bleach Report y la verdad es que realmente no tiene sentido porque Jimmy Bass se comprometió a darle el poder total a Magic Johnson de las operaciones del equipo de Los Lakers y además yo creo que si eso hubiera pensado Jimmy Bass, entonces creo que eso hubiera hecho más noticias durante el mes de Febrero otra de las cosas que tenemos que poner en cuenta es que Rick Buecher no es muy confiable él hizo un reporte en el 2010 de que estaba confirmado de que Chris Bush y LeBron James se iban a unir a los Chicago Bulls y estar en el mismo equipo que iba a estar Derrick Ross y él prácticamente confirmó este tipo de reporte si se recuerdan LeBron James y Chris Bush terminaron firmando con Miami en vez de Chicago yo creo que sería uno de los errores más grandes si el equipo de Los Lakers traspasa a LeBron James porque primero le daría la desconfianza a cualquier agente de firmar con Los Lakers porque si transfieren a LeBron James a otro equipo entonces eso significaría que cualquier agente podría ser traspasado cuando firme con Los Lakers y además una de las cosas que tiene Jimmy Bass es que siempre piensa en la lealtad como hemos visto durante esa temporada ella ha sido una de las razones por la cual Luke Walton no ha sido despedido realmente eso sería completamente diferente a su persona eso es una de las buenas cualidades que tiene Jimmy Bass de que protege mucho a los jugadores de Los Lakers una de las cosas sobre ese artículo de Rick Bucher de que él dijo que la dueña quería traspasar a LeBron James yo creo que ese artículo no hubiera salido si Jeff Van Gundy no hubiera anunciado durante el juego de Los Lakers y Los Celtics que Los Lakers tendrían que pensar en traspasar a LeBron James durante ese verano Jeff Van Gundy es una de las personas que anuncia los juegos nacionales aquí en Estados Unidos yo creo que ese reporte es completamente falso y la verdad que tener en cuenta que esa temporada era prácticamente a ver como Los Lakers iban a seguir era un año de transición para el verano que viene durante ese verano tiene el equipo Los Lakers va a tener dinero para poder firmar un buen jugador durante el verano además una de las cosas que no tenemos que hacer es culpar solamente a un jugador yo creo que durante esa temporada ha habido varias partes por la cual Los Lakers no llegaron a los playoffs el director técnico, la gerencia y los jugadores yo creo lo que se ha vuelto bien popular es solamente atacar a LeBron James realmente la gerencia tiene bastante culpa si miran la pantalla del equipo Los Lakers es el último equipo que dispara las canazas de 3 puntos y no solamente eso sino que cuando no tiene ninguna persona que defienda en 6 pies o menos de 6 pies cerca del jugador está disparando un 34% y ese es el último lugar de todos los equipos de la NBA y obviamente se esperaba eso ya que ninguno de los fichajes que hicieron ese verano saben disparar de la larga distancia y además una de las grandes partes por las cuales Los Lakers no han jugado bien han sido las lesiones 3 de los 4 jugadores no van a jugar 30 juegos durante esa temporada esos jugadores han sido Lonzo Ball, Brandon Ingram y Rajon Rondo más de los 30 juegos perdidos vienen siendo un 35-40% de toda la temporada y ahora acerca sobre otras noticias sobre lo que pasó después del juego de ayer es de que LeBron James mencionó a Kawhi Leonard que si iban a estar en contacto eso pasó cuando terminó el juego y si se recuerdan el verano pasado LeBron James, Kevin Durant y Kawhi Leonard se reunieron para tener un juego y eso es bastante común de que los jugadores se comunican entre ellos mismos especialmente cuando la temporada termina esa va a ser una de las claves para cual los Lakers pueden convencer a reclutar a Kawhi Leonard para los Lakers ni Magic Johnson ni Rob Pelincan pueden tener ningún contacto con otro jugador que esté en otro equipo hasta Julio 1 sin embargo los jugadores si pueden tener contacto entre ellos mismos y además LeBron James mencionó en Diciembre que él iba a tratar de reclutar a jugadores para los Ángeles Lakers y como lo he dicho antes la persona más clave para convencer a Kawhi Leonard de que firme con los Lakers va a ser el Tío Dennis Tío Dennis o como le dicen aquí Uncle Dennis tiene bastante poder sobre Kawhi Leonard y ahora las últimas dos noticias es de que Magic Johnson atendió el juego de ayer en que Zion Williamson jugó el día de ayer y tuvo un excelente juego y Magic Johnson atendió ese juego por los tres jugadores que se van a declarar para el NBA Draft en Zion Williamson, R.G. Barrett y Cam Reddish y voy a poner en la pantalla que posición tienen del Draft los Lakers en este momento tienen un 7.1% de tener uno de los primeros cuatro con 2% de tener la primera selección del NBA Draft lo interesante es que el lugar 8, 9 y 10 también cerca de los Lakers el 8 con 29 victorias el 9 y el 10 con 30 victorias y obviamente todo depende del sorteo uno nunca sabe qué va a pasar ahora la última noticia es sobre que LeBron James no va a jugar el día de hoy en Detroit él como anunció el equipo anunció que iban a descansar a LeBron James cuando hayan juegos consecutivos esas son malas noticias para los fans de los Lakers o los fans de LeBron James que viven en Detroit lamentablemente no va a jugar el día de hoy y eso significa que se van a perder de ver a LeBron James durante esta temporada y bueno sería todo por el video pues déjanos comentarios en la parte de abajo si ustedes creen que Ginny Voss pensó en traspasar a LeBron James a otro equipo yo la verdad no creo en ese rumor pero antes de terminar el video voy a mandar los siguientes saludos primero para Carlos Arreyes el segundo para Raúl Monteleagre Muñoz el tercero para Víctor Espinosa y el último para Moreno Guevara y también les quiero mandar saludos a todos los de Puerto Rico República Dominicana México, Centroamérica, Sudamérica, Estados Unidos y también a los de Europa y antes de terminar este video le pueden dar un me gusta si encontramos este video informativo además se pueden suscribir a este canal que es el canal de Los Ángeles Lakers en español voy a continuar haciendo videos acerca de los Lakers las noticias de los Lakers y sobre los juegos y voy a dejar la información de mis redes sociales en la pantalla si quieren seguirme y eso sería todo por el video que tengan un excelente día y cuídense ¡Gracias! 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 ¡Gracias!